Ella va sola caminando sin mucho en que pensar La vida se ha sido distinta para ella continuar Piensa en todos los encantos que no la hacen ser feliz Pero el destino es indeciso, impreciso para amar Ella es lo que es, ella es todo y mucho más Ella es la vida absurda en un mundo ideal Ella es ella misma, ella es todo lo que amé Ella continúa distinta, pero es libre de ser lo que ella es De ser lo que ella es, de ser lo que ella es Y es en las letras que se esconden las historias ajenas Las hace propias y distintas y les da color irreal Cuenta su vida y es absurda porque es de un mundo ideal Aunque sus ojos aún brillan en un rostro que me hace suspirar Que me hace suspirar, que me hace suspirar Ella es lo que es, ella es todo y mucho más Ella es la vida absurda en un mundo ideal Ella es ella misma, ella es todo lo que amé Ella continúa distinta, pero es libre de ser lo que ella es De ser lo que ella es De ser lo que ella es Solo ella De ser lo que ella es